Último capítulo, o no, de esta serie de presets gratis de 3xOz. Es un plugin nativo de FL y hemos creado ya 30 presets que vamos a regalar en un pack. Aquí los tenéis ya, aquí tengo los últimos 5 que teníamos ya creados, están por aquí. Así que voy a enseñaroslos, a ver si puedo hacer algo guay. A ver, aquí está. A ver si puedo tocar algún acorde o alguna cosa. Voy a abrir el piano roll, luego, a ver, un lead. Un pad. Otro pad. Otro pad más. Y un efectito. Ahí está. Bueno, pues yo espero que os haya gustado esta serie. Si de verdad os mola que creemos presets, podemos seguir creando presets de 3xOz o de otro plugin nativo de FL. Ya sabéis que esto es para ayudaros en vuestros sonidos, en vuestras producciones. Porque mucha gente, yo utilizo mucho Nexus, Silent y son plugins que valen dinero. Y a lo mejor tú dices, buah tío, yo estoy invertido comprándome el FL, tío, estoy pelado. Porque me tengo que comprar la tarjeta de audio por mil películas. Así que yo espero que os gusten mucho estos presets. Ya hay 30, haremos un pack con los 30 y los tendréis en descarga libre en nuestra web. Así que esperamos que os guste y que os sirvan. Un buen like y hasta pronto. Una cosa más, suscríbete para que te lleguen nuevos tutoriales para producir y el material gratis que vamos colgando. Y si ya estás suscrito, no olvides darle a la campanita para que YouTube te avise. No te pierdas nada de Refraction Productions.